Hola chicos, Ciencias Naturales 40. Unos microbios importantes, los más chiquitajos, que hasta incluso al principio consideraban que no eran ni siquiera elementos vivos, pero cuando vieron que tenían la capacidad de reproducirse, no tuvieron más remedio que admitirlo porque es una de las condiciones casi suficientes para considerar que es un ser vivo, si algo tiene la capacidad de reproducirse. Bien, dice, los virus son las estructuras vivientes de mayor simplificación estructural, de estructura masible, por ser productores de enfermedades infecciosas, habrás oído cantidad de veces, y hoy un virus, y atravesar filtros de porcelana, que son, parecen ser, que retienen a las bacterias. Un filtro hecho con porcelana es capaz de retener a las bacterias, pero no a un virus. Pues al principio se les llamó virus filtrables. La palabra virus se la dieron ya de todas todas en cuanto vieron lo que hacía, porque virus significa venenos. Solo son visibles al microscopio electrónico, o sea, al óptico, imposible verlos, y su tamaño oscila entre las 10 y las 200, no micras, no micras, mili, micras, que serían, pues, 10 a la menos 12 metros. A ver, no, la micra es 10 a la menos 6. Entonces, mili añade 3, 6 y 3, 9. 10 a la menos 9 metros. ¿Están compuestos de qué? Bueno, si se han de reproducir, está claro. ¿Quién es el ácido líder y casi necesario para la reproducción? El ácido ADN y el ARN. El ácido dexosirribonucleico y el ácido ribonucleico. Esto es lo único que tienen, más un caparazón, una cáscara, en el interior de una envoltura, vuelta a llamar cajita, pero como de cajita ya han cogido cápsula, había que inventar otra también palabra que viniese de la cápsula. Entonces se han inventado, este sería un virus, ya veremos qué forma tiene, y aquí solo tendrían o ADN o ARN. Y una cápsula hecha como de plaquitas, como de baldosines, muy importantes. Es decir, es como si hubieran cogido, como si los hubieran rebozado, al ácido dexosirribonucleico, lo hubieran rebozado en plaquitas y se le quedan pegadas por todo el cuerpo. Estas plaquitas, que forman la, que me parece que todavía no te lo he dicho, la cápsida, la que empieza por cap, caps, caps, de caja, de capsa, formada por una especie de mosaico de unidades proteicas, es decir, de proteínas, y estas baldositas, que si fueran el recubrimiento de un avión interespacial se llamarían teselas, como los baldosines chiquititos que utilizaban los romanos para hacer sus mosaicos. Bueno, pues aquí no. Aquí le han dado ya un nombre de acuerdo con su función, que es el de capsómeros. Si forman una cápsula, entonces será capsómeros, que viene a significar prácticamente piezas que constituyen o que forman la caja, elementos de la caja. Estos son los baldosines esos. Forma de los virus, es decir, seguimos la misma estructura de siempre. Morfología y fisiología. Morfología. Pues dice, según la simetría que presentan. Es curioso, se pueden distinguir tres clases según la simetría. Simetría cúbica. O similar. No perfecta, pero vamos, oye, eso se parece a un cubo. Sí. Por eso dice, tiene simetría cúbica. Es una cápsida en forma de poliedro regular. ¿Vale? Es decir, regular significa que todas sus caras son iguales y todos sus ángulos son iguales. Entonces, un poliedro regular sabemos que es el exahedro, el cubo. Aunque puede haber otros. El icosaedro, etcétera, de 20 caras, y más, el dodecaedro, también. Pero no sé si esos son tomadas esas formas por los virus. De este tipo, dice, son, por ejemplo, de cúbica, de forma cúbica, los de la poliomielitis. Una enfermedad que hizo estragos terrible y que, gracias a Dios, se ha conseguido ya. El polio significaba gris y mielitis médula. Y es que estos virus atacaban a la parte gris, a la envoltura gris de la médula, causando estragos de todo tipo. Bueno, seguro que en mente que conoces ya algún niño o alguna persona mayor con un músculo casi totalmente atrofiado, etcétera, dice, no, es que tuvo la polio, le cogió la polio de pequeño. Hoy, nada más, me hace prácticamente ya, nos vacunan contra la polio. Simetría helicoidal de hélice. Pues tiene una cápsula con aspecto cilíndrico, como sucede con el virus, el virus del tabaco. o no, es decir, que no tengan aspecto cilíndrico, que sean helicoides, es decir, formados por hélices, pero que no tengan la forma cilíndrica, como por ejemplo, los virus, y aquí ya empezamos a nombrar enfermedades y no paramos. Dice, el virus de la gripe, que todos los años causa estragos, y el virus de las paperas, estoy queriéndome acordar a parotiditis, porque sale en las glándulas parótidas, la parotiditis. Esos virus son de forma helicoidal, o sea, cúbica, helicoidal, si con h, helicoidal cilíndrica o no cilíndrica, y otros de simetría compleja, complicada, compuesta. A este grupo pertenecen los bacteriófagos, bacteriófagos, que enseguida sabes por su nombre lo que significan, fagos, que comen, que comen, bacterias, sí, sí, son los virus que comen a sus paisanas mayores, que son las bacterias, se las comen, los virus bacteriófagos, que parasitizan a las bacterias, las parasitizan, se meten dentro de ellas, se vuelven parásitos de ellas, ya veremos cómo y qué es lo que hacen, y también el virus, también de estructura compleja, el virus de la vacuna. Bien, luego nos da una relación, además de estas que se os ha nombrado, dice también son cúbicas, pues, la de la hepatitis, además de la polio, la hepatitis y las verrugas, o sea que las verrugas son causadas por un virus, han podido contarles el número de capsógeros, es decir, el número de baldosinitos, de teselas, que se les han, que forman su caparazón, mira, el de la hepatitis tiene 252 baldosines, el de las verrugas, tiene menos, tiene 42, luego está el mosaico del tabaco, que es de forma helicoidal, este, de forma helicoidal cilíndrica, que este tiene multitud de plaquitas, de telón, de, como eran, de capsómeros, llega a tener hasta 2130, esto indica que hay unos estudios muy concisos y muy trabajosos sobre los virus, claro, la medicina tiene en ellos su principal obstáculo, y para batir un enemigo, lo primero es conocerle a fondo, conocerle a fondo, y esto es lo que hace la medicina, están las paperas, que también se le cuidan, la gripe, que ya lo hemos dicho, etcétera, dice, ah, y luego también es curioso que, ya saben perfectamente, bueno, no tan perfectamente, si lo que hay en su interior es ADN o ARN, suele ser uno de los dos, ¿eh? En concreto, en el de la hepatitis y en el de las verrugas, todavía, cuando han hecho este libro, no sabían si lo que había en el interior era ADN o ARN, mientras que en el mosaico del tabaco, sí, en el del tabaco, ya saben que es ARN, es decir, el ribonucleico, también es de ribonucleico el de las paperas, el de las parotiritis, ¿eh? A-R-N, el de la gripe, también, el de la gripe, que lo teníamos por aquí, también es ARN, sin embargo, el bacteriófago, el bacteriófago T, de simetría compleja, que hemos visto, el que se come las bacterias, ese tiene ADN, y también tiene ADN, el de la vacuna, en fin, los virus carecen de enzimas, que son esos cuerpos que son desencadenantes de reacciones, enzimas o fermentos, que suelen llamarse también, y por tanto no pueden metabolizar, no pueden sintetizar sustancias propias, no pueden coger otras sustancias y convertirlas en su propio cuerpo, pero él es listo, dice, guau, no importa, yo puedo coger las herramientas que tienen otros para hacerlo, las herramientas de metabolismo que tengan otros cuerpos, y las utilizo como si fueran mías, así de claro, ¿eh? Inhibo su ARN, su ADN, y multiplico con sus herramientas, con sus enzimas, con sus mitocontrias, con sus nucleolos, con todo lo que tienen, mi ARN o mi ADN, claro que tratándose de bacterias no son tan complicadas, esos orgánulos que acabo de citar serían de las células eucariontes de las chulas, aquí estamos hablando solo de las de bacteriófagos en este momento, por ello, para reproducirse necesitan de la maquinaria metabólica de las células a las que parasitiza, en las que se meten, dicen, me voy a meter en tu casa y te voy a coger todas las herramientas que tienes, ¿para qué? Para convertir toda tu masa, todos tus muebles, todas tus cosas que tienes en tu casa, las voy a convertir en mis muebles, en mis enxeles, en mi propio cuerpo y lo haré, además, con tus herramientas. El virus no solo es incapaz de reproducirse fuera de un huésped, si está fuera de una bacteria o de un eucarionte, él no puede hacer nada, no puede reproducirse, no tiene herramientas, no tiene nada, solo tiene plaquetas, o sea, los capsómeros por fuera y un poco de ADN o ARN dentro y con eso no puede hacer nada, no puede reproducirse. Dice, ni siquiera metaboliza cuando está en estado libre, nada. El virus, los bacteriófagos, por ejemplo, los bacteriófagos estos, actúan de la siguiente manera, verás, cómo actúa un bacteriófago. Primero, se acerca a la bacteria, la huele, la mira y dice, por ahí puedo entrar, es decir, le examina a la bacteria sus capas protectoras. recuerda en el anterior vídeo las que decíamos. Y una vez detectada el sitio de entrada, por decirlo así, una brecha en la estructura molecular de sus formas de escudos tipo epitelios que tenga la bacteria, dice, inyecta, o sea, primero reconoce, va con su lupa y dice, a ver, por dónde puedo meterme en tu pared. Segundo, inyecta, ¿qué inyecta? Pues, su contenido genético, o su ADN o su RN, su ADN o su ARN, se lo inyecta en la bacteria, ¿eh? La cápsida no se introduce, la cápsida, la cápsida no puede entrar y queda fuera, ¿eh? Pero vacía, es decir, como si hubiera vaciado un globito en el interior de otra cosa, pero el envoltorio del globito, el cuerpo exterior del globito, que es la cápsida, esa, se queda fuera de la bacteria. Siguiente, se reproduce el virus, es decir, reproduce su ADN o su ARN en el interior de la bacteria, utilizando sus ribosomas, sus enzimas, sus materiales moleculares, etcétera, todo se lo coge para él, para utilizarlo, solo para hacer su cuerpo. Y, por último, cuando ya tiene toda la la pobre bacteria, ¿eh? la pobre bacteria convertida en cuerpos de virus, ¿eh? Entonces, dice, ya no tengo más para transformar, ya he cogido todo lo tuyo, ya no eres una bacteria, eres un montón, una agregación de virus que he logrado hacer con toda tu masa, con todo tu cuerpo. Entonces, ya solo queda la lisis o rotura, rompe, explota, por hacerlo así, la bacteria y salen todos los virus fabricados al torrente humoral, al torrente líquido, al torrente sanguíneo, etcétera. ¿Eh? Los expulsan. En fin, hemos dicho poquito de los virus, pero hemos dado una idea. Vamos a ver ahora qué relaciones hay, cambiamos básicamente, bueno, mejor hacer otro vídeo, ¿eh? Porque ahora ya viene, dejamos de hablar de los virus específicamente, aunque hablaremos luego de ellos también, pero específicamente ya no hablamos de ellos sino de todos los microorganismos, sus relaciones con el hombre. ¿Cómo lo pasamos con estos microorganismos? Y eso lo vamos a ver, pues, en el vídeo siguiente, en el cuarenta y uno. Venga, hasta ahora.